Hola niños y niñas de Semar, bienvenidos a una nueva clase de Leo I. Hoy vamos a mostrar un texto con relación a este animalito. ¿Lo conocen? ¿Han oído hablar de él? ¿Y dónde vivirá? Observa su hábito. Vamos a leer un texto llamado El Invencible Pingüino Emperador. Está relacionado entonces con este animalito. Él será nuestro personaje principal. Observa las imágenes del texto. Esto te va a indicar si es un cuento o si es un texto informativo. Averigüémoslo leyéndolo. Mira, escucha y disfruta de este texto. Texto Curiosidades del Mundo y la Naturaleza Editorial Astoreca El Invencible Pingüino Emperador Parece increíble, pero para conseguir su alimento, el pingüino emperador, el más grande de todos los pingüinos, se sumerge en las gélidas aguas de la Antártica hasta 250 metros de profundidad. ¿Sabes cuánto es eso? Es el tamaño de un edificio de 80 pisos. Muchas veces, este pingüino sale a bucear solo para alimentar a sus crías. Este es un trabajo compartido entre la madre y el padre. Cada noviembre, la hembra pone un huevo. Luego va al mar a buscar alimento. Cuando la madre no está, el macho cuida el huevo casi sin moverse durante semanas. Al volver la madre, el macho sale a alimentarse. Así se turnan el trabajo de empollar el huevo. Este trabajo es muy importante porque en la Antártica hace tanto frío que si el huevo queda abandonado por un segundo, se congela y muere. El pingüino emperador, de hecho, no fabrica nidos. Ubica el huevo entre sus patas y lo cubre con un pliegue de su piel. Es la única manera que tiene de conservarlo tibio. Al nacer, el pingüino emperador pesa lo mismo que una manzana, pero cuatro meses después pesará 10 kilos. Sus padres trabajarán muy duro en esos meses para cuidarlo y alimentarlo. Bien, amigos y amigas, ¿les gustó el texto que escucharon? ¿Se dieron cuenta qué tipo de texto es? Es un texto informativo. Muy bien. Ya que nos da información con relación al pingüino emperador. En un momento, el texto nos habla de aguas gélidas. ¿Qué quiere decir la palabra gélida? Gélidas. Gélidas es helado, frío. Pero nosotros, aquí en Santiago, no tenemos en estos momentos tanto frío, ¿cierto? Estamos un poquito más desabrigados. ¿Por qué? Sí, porque hace calor. Además, llegó la estación de primavera. En un momento, también el texto nos dice la palabra manzana. ¿Por qué nombran a la manzana en el texto? ¿Tú me puedes explicar? Entonces, la palabra manzana, manzana, y también la palabra gélida, estas dos palabras las guardaremos para colgarlas en nuestro muro de palabras. ¿Vamos a colgarlas? Manzana. Muy bien. Ahora te invito a stop este video, retrocederlo y volver a releer el texto del invencible pingüino emperador. Esto te va a ayudar a una mayor comprensión de lo que leímos. Y así luego, leemos las preguntas y te asegurarás de lo que vas a responder. ¿Vamos a leerlo? Yo te espero aquí en unos momentos. ¡Volviste! ¡Qué bueno que volviste a releer el texto! Y así ahora, vamos a responder unas preguntas y vas a saber un poquito más para poder responderlas. Pregunta número uno, ¿por qué es necesario cuidar el huevo que ponen las hembras si no fabrican nidos? ¿Cómo les dan entonces el calor que necesitan? Pregunta número dos, ¿qué significa la palabra resguardarse? El texto dice, en un momento, las gaviotas vuelan alto para resguardarse. ¿Qué significará la palabra resguardarse? Cuando hay un peligro, nosotros nos ponemos a salvo, ¿cierto? Es decir, nos resguardamos. Como las personas de las imágenes. Estas personas se han resguardado para no sufrir un daño. ¿A ti te ha ocurrido algo que hayas tenido con tu familia en casa resguardarte? En estos momentos, tenemos que resguardarnos porque hay una pandemia en nuestro país. Por eso mismo, es muy necesario ser precavidos y mantenernos en las casas resguardados. ¡Cuídate! ¿Comprendiste mejor el texto al leerlo dos veces, cierto? No olvides también el truco que te hemos enseñado estas clases. Cuando necesites responder una pregunta, entonces vuelves a releer el texto para poder encontrarla y estar seguro de tu respuesta. ¿Recordamos las palabras aprendidas en el texto leído hoy, el invencible pingüino emperador? Estas palabras son gélida, manzana, nidos y resguardarse. ¡Muy bien! ¡Bravo! Sí, ahora no olvides de utilizarlas en alguna oración que quisieras compartir también con nosotros. Para finalizar, la actividad de hoy nos gustaría saber qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que menos te gustó. No olvides dar tu opinión argumentando, utilizando las palabras que hemos aprendido en nuestros textos leídos con la tía Antonia y conmigo la tía Vero. Un abrazo grande, un beso, cuídate y esperamos tus comentarios para conocerte también un poquito más. ¡Chao!